En el auditorio de la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis se llevó a cabo este noveno congreso donde participó el Ministerio. Estamos en el noveno congreso, ya llevamos nueve eventos de esta índole que fortalecen la promoción de la seguridad laboral, que es una de las metas principales que están propuestas en el plan de escenal y en el plan territorial de salud que está enmarcado en el plan de desarrollo municipal del alcalde, el doctor Darío Echeverry. La Secretaría de Salud sigue aunando esfuerzos con el Ministerio de Trabajo con el propósito de brindar estos espacios que sirvan para fortalecer la gestión de riesgo en las empresas del municipio de Barranca. El objetivo, según el comité de organizadores, es que Barranca Bermeja conozca los avances en la transición de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, enmarcado en la asimilación del Decreto Único Reglamentario 1072 del 2015. Hay diferentes temáticas que se van a abordar como el sistema general de salud, los trabajadores en estado de limitación, todos los caminos para tener una muy buena auditoría de cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, riesgo biológico, etc. Que no inviertan cuando les ofrezcan de pronto sistemas de gestión que se monten en un mes, en dos meses, que sean solo documentos porque desafortunadamente a la comunidad de Barranca Bermeja la están estafando con sistemas de gestión que realmente no van a servirles. Este congreso además cuenta con la participación del apoyo del Club Sots en un espacio académico abierto y gratuito.